Rosana Gómez Calderón, integrante del equipo nacional de atletismo durante el receso por los días de fin de año en su ciudad natal, mantiene la preparación física con vista a los compromisos deportivos del nuevo año. Cumpliendo con las orientaciones de sus preparadores, ha entrenado todos los días desde el pasado 25 de diciembre y continuará hasta el día 6, consciente de los compromisos deportivos que les depara el 2023. He tenido entrenado para mantener la forma productiva según el entrenamiento que me ha mandado a mi entrenador. Lo he hecho poco a poco, me he mantenido siendo aquí. Mi objetivo es llegar a una buena forma deportiva en todos los eventos que tenemos y hacer un buen resultado para poder dar lo mejor de mí en todos esos eventos. En 2022, la velocita sureña tuvo resultados sobresalientes en eventos foráneos efectuados en Francia, España y el Caribe. Pese a su participación en esas líneas, continuó con los estudios universitarios para poder festejar el nuevo año con el pergamino de licenciada en Cultura Física y el Deporte, lo cual en el plano personal tiene un alto significado. Para mí es como que terminé como un ciclo que yo realmente quería terminar, estos cinco años fueron difíciles, pero lo pude lograr y cumplí el objetivo que era tener mi título aquí en casa. Estoy contenta con los resultados que pude lograr este año y también estoy contenta por haber terminado mi carrera donde pude graduarme de Cultura Física. Para el 2023, la talentosa joven del Deporte Rey procura preservar sus actuaciones relevantes en la arena internacional con la intención de dar alegría a los amantes del atletismo en la isla y a su sinfuego natal, lo cual evidencia el sentido de pertenencia por la tierra que la vio nacer. Deportiva, Primitivo González, Noticior.